Estamos muy centrados en las soluciones enfocadas a la alta eficiencia y a la sostenibilidad. Estoy seguro que el productor va a quedar convencido cuando conozca nuestro trabajo. Y en eso está todo nuestro compromiso. Buscando brindar soluciones enfocadas en la eficiencia, NS Group, empresa enfocada al equipamiento de unidades de producción en el sector porcícola y avícola, tiene como meta facilitar la labor de los productores pecuarios en México y América Latina, combinando tecnologías, experiencia y resultados aplicados en Europa. Yo me siento muy entusiasmado de formar parte de este equipo, que estoy seguro le brindará al productor el mejor costo-beneficio que hay hoy por hoy en la industria. Porcicultura.com tuvo la oportunidad de platicar con parte del equipo de NS Soluciones y Rotecna, quienes compartieron los propósitos de estos proyectos. Nacemos con la intención de hacer más fácil la vida del productor y buscar la excelencia en la productividad, sobre todo del cerdo y del pollo. NS Soluciones hace una diferenciación importante para ofrecerle a los porcicultores mexicanos una implementación de equipos europeos de primer nivel. Venimos con una parte de ingeniería civil muy fuerte, donde damos esa solución llave en mano. Si bien la porcicultura mexicana lleva años tecnificándose y emprendiendo esfuerzos conjuntos para potenciar la producción de carne de cerdo, siempre será de valor echar mano de la experiencia de países como España, uno de los líderes en la Unión Europea en el tema de la exportación. Esta combinación entre las soluciones de alta tecnología y alta eficiencia, pero aplicadas a ganadería intensiva de gran escala. Dentro de dar una solución local, pero trayendo ideas de Europa, que sí son, sobre todo en el caso de España, un referente en la producción porcina a nivel mundial. Porque además nosotros arrancamos desde hacer las plataformas, inclusive podemos llegar a hacerle hasta el sistema lagunar, junto con la parte de metal mecánica, y cuando hablo de metal mecánica, estoy hablando de camas de maternidad, de jaulas de gestación o sistemas también de bienestar animal. Lo que el cliente esté buscando o requiera de acuerdo a su mercado. Con amplia experiencia, este equipo de trabajo catalogado incluso como el Dream Team del equipamiento porcícola, comparte algunos de los secretos que ponen en marcha. Porque todas las soluciones se tienen que adaptar a las necesidades específicas de cada país e incluso de cada cliente. Pues aquí hay recursos, aquí hay oportunidad, y sin duda el continente americano, en especial el centroamericano y sudamericano, estoy seguro que van a crecer. Sin embargo, para cumplir con un ambicioso pero responsable plan de expansión... Entonces como Rotecna y junto a NS lo que podemos aportar es precisamente este enfoque a las soluciones de alto rendimiento y alta eficiencia, con gran bienestar y muy sostenibles, pero a la vez muy enfocadas en granjas de gran tamaño. Nunca puedes imponer un criterio, sino que tienes que intentar adaptarte a cómo se hacen las cosas en cada país. Uno de los limitantes que en ocasiones frustra la intención de invertir por parte de los productores es el flujo de capital. Por ello, NS Soluciones llega con un atractivo plan de financiamiento. Como los productores lo saben, las tasas europeas son muy atractivas y que eso permite poder hacer un proyecto realmente con una gran financiación de parte de Europa y además en este momento estamos ofreciendo que hasta el 50% de la parte que se hace en México pueda ser financiado. Finalmente, NS Soluciones, NS Group y Rotecna enfatizan en un mensaje que engloba la ayuda, la sinergia y la colaboración con los porcicultores mexicanos. Intentar humildemente colaborarles, apoyarles en esa quimera que es conseguir la excelencia en la productividad. Y junto a NS nosotros sabemos cómo hacerlo, a la vez no incurriendo en costes de inversión demasiado altos y haciendo instalaciones que son extremadamente eficientes y fáciles de llevar. Estoy seguro que el productor va a quedar convencido cuando conozca nuestro trabajo.